Me regala su nombre completo, por favor, su representación. Luis, mi gusto. ¿Su cargo? Presidente municipal, soy yo. Señor presidente, pues el día de hoy inicia esto que es de la FENAV, esa asociación nacional sobre municipios en cuanto a finanzas se refiere. Platíquenos qué se está llevando de esta inauguración y de esta primera participación que han tenido ustedes como alcaldes. Pues ahora sí que para mí es novedoso todo esto porque es la primera vez que vengo a un seminario de este tipo. Pero pues va a ser provechoso para la cuestión de las finanzas públicas, para que haya transparencia y también para gestionar las mismas. ¿En Asoyú van a tomar como prioridad, como lo mencionó el presidente de la FENAV, las finanzas, la buena administración de recursos que se desempeña en cada municipio, sobre todo en Asoyú? Claro, claro que sí, eso se trata, sobre todo ir siempre con la transparencia y la gestión más que nada. Un buen presidente debe ser un buen gestor para poder ser un buen administrador y dentro de eso está la finanza pública. Eso es privista, ¿no? Sí, es privista, sí. Entonces, ¿esto favorece al partido? ¿Por qué? ¿Qué tiene acá los presidentes? Pues sí, lo favorece y sobre todo dependiendo de la administración que haga cada uno de los presidentes municipales ya electos y que contendemos, ahora sí, por el PRI, más que nada. ¿Qué le espera al municipio? Pues lo que le espera y lo que le comprometí en campaña, hacer sobre todo una administración con transparencia, un buen gestor y atender las necesidades más prioritaria, la obra pública más prioritaria dentro del pueblo y el municipio. En la entrada de Asoyú vemos que pues está un poco deteriorado el camino hacia el acceso, hacia el municipio, ya van a tomar en cuenta esto. ¿Ahí te refieres en el puente o dónde? No, en la entrada de Asoyú. Ah, mero en el pueblo. Mero en el pueblo. Ah, pues ahí ahorita pues están haciendo los trabajos en el puente. ¿Van a continuar con esos trabajos? Sí. ¿Para dar una imagen? Claro, claro, se trata de que se termine el puente y están en eso, ¿no? Yo creo que el próximo mes están cortando el mando. ¿Alguna obra de alto impacto que pretenda realizar en el municipio? Sobre todo la del hospital comunitario que está inconcluso a la salida de ahí hacia Zapota y de un nuevo mercado estamos, vamos a tener una reconstrucción de un nuevo mercado que es necesario para la población y la administración tanto de drenaje y agua potable. ¿Ya han tenido acercamientos con el señor gobernador, Ángel Aguirre? Pues en la primera reunión que tuvimos, el mes pasado, los presidentes electos del Estado. Sabemos que todos los servicios son prioritarios, pero ¿va a haber alguno en especial al cual el presidente municipal le va a meter más énfasis? El agua potable sobre todo, ¿no? Que lo demanda tanto el municipio como el que sabe bien, fundamentales. Así. El Estado de Venezuela, nacional y mundial. ¿Segura pública, cómo anda en el permiso de la vivienda? Pues ahorita todo bien, todo bien. No ha habido, pues como en todos lados, pero ha estado con calma el pueblo en el municipio. Gracias, señor presidente.